Buen día, para esta actividad vamos a usar el libro. En este caso vamos a utilizar el libro de la página 106, 107 y 109, ¿de acuerdo? Primero que nada, vamos a utilizar lo que es Word, el de PC, ¿de acuerdo? Y si no tienes Word, tú puedes utilizar lo que es documentos de Google en tu cuenta. Pero para ello, recuerda que si usas el Word en línea, en este caso documentos de Google, tienes que ir a tu Classroom y en tu Classroom te metes a tu clase de Cultura Digital y luego te vas a Trabajo en Clase y luego te vas a Parcial 2. En Parcial 2 te metes a la actividad, en este caso 7, recuerda que puede ser cualquier actividad, en este caso es actividad 7, nos vamos a ver instrucciones, todos los estamos viendo desde la computadora. En celular ya sabes cómo hacerlo. Y de ahí, te vas aquí a Añadir o Crear y luego agarras Documentos, ¿de acuerdo? Haz un clic, espera que se crea, date cuenta que si en el caso que no te aparezca esto y no se llegue a abrir, por ejemplo acá dice, fíjense que dice Firefox bloqueó una ventana emergente en la parte superior. Ahí está, ahí está, vean. En este caso le damos Opciones y le damos Permitir Ventanas Emergentes. En Google Chrome, sí, listo, ya se abrió, ¿de acuerdo? Ya se abrió. Sin dado caso que aún así le hayas dado Permitir y no se haya abierto, lo cierras o en este caso, le das un clic acá para que se abra. Vale, y listo. En Google Chrome, este aviso que apareció aquí aparece en esta parte donde está la estrellita. Aquí aparece un ícono de ventanas bloqueadas. Le das un clic y le das Permitir también. En este caso, supongamos que no se abrió a pesar de que se habilitó permitir Ventanas Emergentes o flotantes. Le damos un clic y ya debe cargar el procesador de textos. Y entonces ahí es donde vas a trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero que nada, de la página 106 vas a transcribir, ¿sí? En ese caso vas a ir a la página 106 y vas a transcribir aquí en el procesador de textos, ¿sí? En el procesador de textos, los párrafos o secciones, ¿sí? Secciones de apertura y desarrollo, ¿sí? En ese caso es prácticamente todo el texto que está solo en la página 106, nada más. Así como están por parrafitos. Recuerda que eso puede ser en celular, ¿de acuerdo? Entonces, y en Word, pues es lo mismo. Tú transcribes lo mismo acá, ¿de acuerdo? Una vez que tú hayas transcrito el texto, ¿sale? Vas a ir a la página 109, ¿de acuerdo? Es página 109. La página 109 y vas a crear la tabla que se encuentra ahí, ¿de acuerdo? Mucho ojo. Ahí es, para crear una tabla es sencillo. Simplemente en Word. Aquí estamos en Google Documentos. Vamos a ir a Insertar. Estamos en Web. Nos vamos en Tabla y tenemos que contar las columnas. En ese caso, tiene elementos, sí, no, observaciones. En ese caso son cuatro columnas. En ese caso, observa mi pantalla y aparece una, dos, tres, cuatro. Observen la parte de aquí abajo cómo va cambiando, ¿sí? El numerito, es cuatro. Y filas, siete. Ahí está. Cuatro columnas por siete. ¿Ya cómo está sombreado? ¿De acuerdo? Le damos un clic y ahí está. Entonces, tú ahí vas a teclear, ¿sí? Elementos. A evaluar. Y listo. Luego ponemos sí, no y observaciones. No van a escribir el texto. Nada más quiero que ustedes, este, vayan creando la tabla parecido. Y si le pueden poner, por ejemplo, lo que es este, ¿qué les gusta? ¿Qué color? Pues le pueden poner, lo sombrean. Y de ahí buscamos lo que es formato. Y en formato, por ejemplo, buscamos, no, la cubetita, perdón. Vamos a buscar la cubetita. A ver, permíteme un momentito. Selecciono acá. ¿Vale? Y ahí, por ejemplo, busco en estas herramientas, tres puntitos. Hay un lapicito, modo de edición. Entonces, aquí le doy en más. Y aquí aparece una cubetita. ¿Ya vieron? Color de fondo. Yo le doy un clic y agarro el color más o menos parecido. En este caso, vamos a ver el morado. Y ahí está. ¿Ya vieron? Así que ustedes pueden aplicar formato como ustedes quieran. Y listo. Y luego, pues, seleccionamos esta, por ejemplo, esta columna. ¿Sí? Y lo mismo. Vean que no se cerró. ¿De acuerdo? No se cerró. Y está abierto. Agarro y agarro un color moradito más. Y ahí está. Entonces, más o menos así es como van a crear la tabla. Ya si quieren ponerle texto que dice ya, por ejemplo, el equipo en su totalidad, determinación, plantearon, le dijeron, no importa, ¿sale? Solo quiero que tenga una tabla. Después, van a insertar una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, vean aquí la ortografía. Podemos correr la ortografía. Solo me coloco en la palabra. ¿Me vieron? Doy un clic en donde me dice. Y listo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, vamos a insertar una imagen. Cualquiera que ustedes quieran, lo pueden buscar en internet, por ejemplo. Voy a buscar, por ejemplo, no sé, en un bosque. Lo que ustedes quieran. Un bosque, barco, paisajes, lo que ustedes quieran. Me voy aquí a Imágenes, por ejemplo. Y doy, voy a agarrar esta. ¿Sí? Doy clic derecho. ¿Sí? Copiar. Imagen. Aquí mucho ojo. Puede ser que sí funcione. Puede ser que no. Le voy a dar pegar. Clic derecho, pegar. O Control-V en ese caso. Ahí se agarró. ¿Ya vieron? En dado caso de que no agarre. ¿Sí? Pueden insertar imagen, por ejemplo, desde URL. Solo que para ello, ustedes tienen que dar clic derecho y van a dar copiar, copiar enlace de la imagen. Copiar enlace de la imagen. ¿Sí? Y aquí ya lo pegan. Le voy a insertar imagen. ¿Ya vieron? Cualquiera de cualquiera. No importa cómo lo hayan hecho. ¿De acuerdo? Pero sí que tengan dos imágenes. Si pueden explicar qué método utilizaron, mucho mejor. ¿Vale? Entonces, básicamente es eso, transcribir el texto de la página 106 y luego crear o diseñar la página de la página 109. ¿De acuerdo? E insertar una imagen. ¿Vale? Hasta aquí va a ser su primera actividad. Y para Word, en todo caso que tengas Word en computadora, lo mismo. Transcribes tu texto, en este caso de la página 109. ¿Sí? Texto de la página 106, perdón. Página 106. Perdón, me estoy confundiendo mucho. ¿De acuerdo? Y luego van a crear su tabla. Lo mismo en Word. Te vas aquí, menú insertar. Agarras tabla. Decimos que sea cuatro columnas por seis filas. ¿De acuerdo? Ahí está. De hecho, ahí en la parte de arriba te va diciendo más o menos seis filas. Vean más o menos cómo se va apareciendo en la parte de arriba. ¿Me vieron? Entonces, ya está. Y de ahí, pues, hacemos lo mismo. Por ejemplo, elementos a evaluar. Por ejemplo, sí, no y observaciones. ¿Sí? Entonces, aquí ya hacemos igual. Vean cómo lo estoy moviendo. Al igual que en Google de documentos, voy colocando el puntero del ratón sobre la división de cada columna. ¿Sí? En ese caso, si doy un clic fuera o aquí en el texto, por ejemplo, desaparece la herramienta que estaba acá. De todas formas, por ejemplo, vean que aquí en la ficha inicio está la herramienta sombreado. Vamos a seleccionar esto, por ejemplo. Y aquí en sombreado, yo le agarro el color morado, por ejemplo. ¿Ya vieron? Y selecciono, así como le hice en Google de documentos. Voy a dar en la cubetita y agarro, por ejemplo, un sombreado. Si no aparece el color que yo quiero, pueden agarrar cualquiera. O aquí más colores, ustedes pueden armar los propios suyos. Y ya está. ¿Vieron? De todas formas, les decía que ustedes pueden seleccionar el diseño de tabla, el sombreado que está acá, el diseño de tabla. Pero recuerden, estas herramientas de tabla aparecen cuando estás a un clic o dentro de la tabla. ¿Vale? Y para la imagen, lo mismo. Tú puedes insertar una imagen de Google. En este caso, te vas a tu navegador. ¿Sí? Buscas una imagen, por ejemplo, no sé, autos deportivos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, este. Te das clic derecho, copiar imagen. ¿Sí? Te vas a Google y pegas. Listo. ¿De acuerdo? Ya ustedes pueden cambiar la imagen que ustedes, el tamaño que ustedes quieran. Y así. ¿Vale? Pueden insertarlo desde tu galería de la computadora o celular. Entonces, al final, eso es lo que van a tener, ¿ya? Entonces, ya guardas el archivo. Sí, ya lo guardas. Por ejemplo, en este caso, se lo voy a guardar aquí en mis documentos. ¿Dónde está? Documentos. En este PC. En documentos. Ah, aquí está en documentos. Y ahí le pongo, por ejemplo, práctica 7, este, en José Luis Chávez Peraza, aula 88, ¿no? Ya se guardó. Listo. Y ahora, mucho ojo para subir la evidencia. Este archivo yo lo guardé en mi computadora. ¿De acuerdo? Lo cierro. Como yo estoy aquí, en este, por ejemplo, en Google Documentos, regresando. Yo lo puedo cerrar. Lo cierro. Y automáticamente aquí ya está guardado. Si yo le doy un clic, vean que aquí ya está. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si dice Word, yo sí tengo que ir a añadir o crear. Le digo archivo, ¿sí? Y de ahí yo ya doy a examinar y me voy a documentos, donde yo guardé documentos UCB. Busco acá documentos y busco el archivo que acabo de crear en Word. ¿De acuerdo? Busco, aquí está práctica 7. Abrir. Espero que suba. ¿Sí? Espero que suba. Cuando haya pausado esto, listo. Ahora sí ya le doy a entregar. Plum. Me dice que en ese caso, aquí se hace un archivo de Google Documentos y un archivo de Word. ¿De acuerdo? No más para ejemplo de este video. Pero ustedes solo deben tener uno, ya sea un de Word o de documentos. En ese caso doy a entregar y listo. ¿De acuerdo? Así es como vamos a trabajar. ¿Vale? Muy bien. Y ya terminamos la práctica. ¿Vale? En el discurso de semana de semana vamos a hacer un ejemplo de Excel para que ustedes lo vayan haciendo. ¿Vale? Muy bien. Pues sería todo. Hasta la próxima. ¡Vale!